Como todos sabemos, después de haber esperado estos días el decreto del Presidente de la Nación y ayer a la tarde dar el comunicado en cuanto a cómo iba a seguir el tema de cuarentena y en cuanto a la pandemia, la pandemia hacia adelante, la pandemia de coronavirus 19 ha seguido con esto de la cuarentena y también dar paso a los gobernadores de cada provincia y que podrán decidir algunas excepciones de cumplimiento de estos reglamentos sociales preventivos y obligatorios, ¿no? Exactamente. Roberto, ya hay estas provincias que ya más o menos ya sabemos cuáles son. Cada una toma sus determinaciones de acuerdo también a los casos. También es el caso de las poblaciones, de las ciudades. Así que, bueno, ¿qué será de Vicuña Maquena y qué cambios podemos llegar a tener? Sí, exactamente. Como te dije que ahí en el artículo 3 del DNU, invitado por el Presidente, le dado a los gobernadores de poder decidir. Sí, tenemos que saber que la provincia de Córdoba, nuestro gobernador Estiareti, sigue también en esto de lo que es y en la situación que estamos en cuanto al virus COVID-19. Muy bien, estamos también esperando comunicación con el COE para ver qué medidas va a tomar el gobierno de la provincia en cuanto a las excepciones que te dije recién. Todavía no tenemos nosotros información oficial, salvo aquella que sale en el boletín oficial de la provincia, creo que todos lo tienen, que es con un decreto, el número 64, donde, y el número 80 y el número 64, donde da la potestad del gobierno nacional a las provincias y a la jovenidad de tomar decisiones. Sí, como te vuelvo a decir, estamos esperando novedades en cuanto a qué excepciones vamos a tener. Como yo dije la semana pasada, mandamos una carta tanto al gobernador como al ministro del gobierno y al municipio directamente para, bueno, estas excepciones de las cuales nosotros vemos que nuestras ciudades están necesitando. Y bueno, vamos a seguir trabajando en eso para que toda la gente pueda, dentro de lo que es la regulación y en cuanto a lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio para trabajar en conjunto con toda la sociedad, ¿no? Roberto, mientras se espera la respuesta, ¿se sigue trabajando en otros órdenes? Entonces, ¿el control sigue estricto o está más light o cómo está el tema del control? El control seguimos estricto, sí tenemos que, es como que la población se empieza a relajar en las situaciones de que no tenemos ningún contagio, ningún caso de COVID-19, pero creo que todos tenemos que pensar que esto es el inicio, tenemos que ser conscientes de que tenemos que prevenir nosotros y prevenirnos nosotros en cuanto al contagio, en cuanto a la situación de este virus y que tenemos que ser responsables en eso. A ver, no dejar de usar el barrijo, el tapabocas, esto vamos a ser estrictos también en los controles. Por favor, aquellos negocios que hoy tienen la posibilidad de tener la apertura, tanto supermercados, almacenes, despensas, que por favor la persona que entre, que entre con barrijo, no dejen entrar a nadie que no tenga un tapabocas, que no tenga un barrijo puesto. Esa es la forma de cuidarnos, la forma de ir cuidándonos y cada uno cuidarse de la situación. Roberto, te tengo que preguntar un poco sobre el tema del hospital, sobre el tema de los preparativos, por cualquier contingencia, ¿cómo estamos con eso? ¿Se sigue adelantando, trabajando por las dudas, por así decirlo? No, no, sí. Esto, nosotros, como dije en un primer momento, venimos trabajando ya desde los primeros días de marzo, en cuanto a una ampliación de una sala febril, que va a ser la parte de atrás del hospital, con un consultorio, donde estamos ahí preparando también una carta para hacer la recepción, para que tenga síntomas o una patología en cuanto a un estado febril y a lo que es la patología del COVID-19, no pase por dentro del hospital, sino que tenga un discionamiento por fuera a una sala especial que va a ser una sala de febril. Asimismo, seguimos trabajando, desde ahí trabajando en el Zoom del Barrio Sur, como dije la otra vuelta, gracias al bombero, la conmemoración del bombero, que contamos ya con 30 camas, más otras camas que estamos instalando y vamos a seguir instalando nosotros, vamos a tratar de estar en 40 o 50 camas, en el lugar del Zoom, un lugar que va a estar confeccionado y para poder resetear también gente con esta sintomatología, ¿no? Bueno, Roberto, ¿alguna otra cosa que ustedes necesiten recomendarle a la gente? Sí, nosotros lo que venimos diciendo es que nos cuidemos, vamos a seguir trabajando en cuanto a estas excepciones, ya lo dije, queremos que la gente empiece a poder, sobre todo lo que más nos interesa y en esto nos interesa en el trabajo de la gente, en el poder, cada uno poder llevar su dinero a su casa para poder tener su alimento. Pero así y todo, también estamos trabajando en la parte social, donde con módulos alimentarios, bolsones, podemos ayudar a gente que necesita, así que esa vía está abierta, tienen que llamar al teléfono al 59 58 44, por cualquier situación de necesidad, vamos a estar deteniéndolo, vamos a estar llegando a cada hogar que necesite una asistencia de esta. Y bueno, como dije, estamos trabajando en esto con todos los intendentes del departamento, con el ente y el foro que nos nuclea como intendentes de la Unión Cívica Radical, vamos a seguir trabajando en esto para poder ver qué flexibilización más se puede hacer, aparte de las nombradas por el decreto del DNU del presidente. El gobierno de Córdoba está muy firme en no habilitar, no flexibilizar, pero bueno, estamos en relativa y queremos que podamos llegar a un buen fin, ¿no? Bueno, las familias están pendientes, a ver si pueden sacar los chicos afuera, que retocen, que corran un poco, ¿no? Sí, yo creo que como todos lo escuchamos, esa parte de recreación no va a estar abierta, la provincia no lo va a abrir, y creo que también por un lado sería bueno porque si no se desventuaría todo, ¿no? Porque si uno pone a aquel que puede ir a tener una distracción, un esparcimiento, poder caminar, ¿qué le decimos a aquel que tiene que llevar el sustento a su casa y que no puede ir a trabajar hoy, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser responsables en esto, y que lo que habilitamos, que lo que flexibilizamos, pasa también mucho por nuestro gobernante y por nosotros como intendente en llevarle tranquilidad a la gente, ¿no? Porque creo que una cosa es una ciudad donde vos no tenés un patio ni un lugar de poder salir a través de tu casa, pero nosotros en nuestras poblaciones tenemos muchos espacios abiertos, tenemos en nuestra misma casa un patio como para poder salir y hacer, si se quiere, una recreación ahí mismo y no tener que salir a otro espacio, porque si no va a ser un descontro, no se va a poder controlar, es muy difícil porque una vez que habilitás, que abrís, la gente ya lo empieza a tomar como que lo pueda hacer y creo que en esto tenemos que ser muy responsables como gobernantes, ¿no? Tenemos que, como te dije recién, que hacemos una apertura en distraición, en poder generar un ámbito donde te puedas distraer, pero aquel que no puede ir a trabajar y que también tiene espacios abiertos para poder hacerlo, quedamos en una, ahí, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo podemos llevar, no? Así es, bueno, creo que eso tenemos que ser muy responsables cuando tomemos la medida, ¿no? Gracias. Gracias.